Con una dedicatoria especial al pueblo mexicano, el cantante Ricardo Montaner presentó su nuevo disco, Ida y Vuelta. En él convierte embaladas canciones del género popular, tanto norteño como mariachi. Que no altere el número de discos que yo voy a hacer, esto es como una especie de regalo que yo quiero darle especialmente al público mexicano, y lo vamos a hacer para México. El cantante explicó que la idea de crear el disco empezó siendo muy pequeña, hasta que finalmente se convirtió en un conjunto de 19 canciones propias y ajenas. De verdad créeme que me he divertido muchísimo, la sonora santanera se disparó un arreglo de una canción nueva mía que se llama Estoy contento, espectacular. Montaner canta sus éxitos con solistas y agrupaciones mexicanas, y también interpreta temas populares de dichos artistas. Así, canta junto con Espinosa Paz su reconocido tan enamorados, y a su vez, versiona en solitario uno de los temas del sinaloense, un hombre normal. Probablemente, para el público que solo escucha música, digamos, popular mexicana, y que prende las radios en donde se oye música de banda o mariachi, es muy difícil que escuche mi balada. De repente no, de repente por casualidad, pero no porque la vaya a buscar, porque son públicos muy fieles. Como carta de presentación de ida y vuelta, el cantautor presenta el tema Aunque ahora estés con él, cuyo videoclip narra una agitada historia de amor enmarcada en los conflictos sociales de Venezuela, y con el que intenta apelar a la reconciliación del país en el que creció.